Hola Omar, muy buenas tardes, gracias por el pase de estudio y te comento que he llegado hasta la bomba 4 Lima del INSEE porque a esta hora de la tarde, según Cenami, la temperatura está llegando a los 31 grados. Sin embargo, con el traje de los bomberos, la sensación térmica que siento yo en estos momentos puede alcanzar hasta los 35 grados. Importante mencionarte que hasta la fecha hay más de 10 bomberos que han sufrido de golpe de calor. Eso, al momento de actuar frente a un incendio. Vamos a conversar con el comandante Miguel Gallegos para que nos pueda brindar mayor información acerca de lo que ellos tienen que luchar día a día. No solamente para apagar los incendios, sino también con el traje más el equipamiento que tienen que cargar y esta noble la hora de más que ellos hacen. Bienvenido comandante, estamos en vivo para TV Perú. Hoy yo estoy en carne propia sufriendo lo que ustedes sufren. Buenos días, bienvenidos a esta su casa, la bomba Lima. Bueno, acabamos de regresar de un incendio aquí en Farmindustria, en la cuadra 21 de la calle Miller, en Lince, donde se ha producido un siniestro. Bueno, hemos regresado, ustedes nos han encontrado y en carne propia ustedes están viendo cómo es nuestro día a día y no solamente nuestro día a día, sino lo que tenemos que soportar por la inclemencia. Ahora, usted me comentaba una data muy importante, porque hasta el momento son 10 los bomberos quienes ya han sufrido este golpe de calor. Y yo, por ejemplo, estoy con el traje, acá se puede ver con toda la indumentaria, y por ejemplo, el capote. Comandante, usted me comentaba que hay tres capas las cuales cubren justamente todo este saco. Sí, fíjense, miren, es la parte externa, que es la parte ignífuga, de acuerdo, la parte media, fíjense acá, es la parte impermeable, y la capa térmica, de acuerdo. Entonces, estas tres capas protegen a los bomberos en los incendios. Entonces, afuera podemos tener una sensación de calor de 30, 32, y nosotros adentro estamos con nuestro propio sudor, hace un microclima. Pero es un microclima de 35, puede llegar a 37 grados. Ahora, eso también hay que sumarle el pantalón, por ejemplo, aquí también tenemos a un bombero, un compañero, que está con todo el traje, está con el casco, con las botas. A eso hay que sumarle también el equipamiento que tienen que llevar ustedes. Sí, además de eso, se tiene que usar un equipo de respiración autónomo, que más o menos pesa 8 kilos. Además, tiene que llevar, si es un edificio, tenemos que llevar cilindros de recambio, tenemos que llevar cilindros, perdón, mangueras en la espalda. Entonces, es toda una cantidad de herramientas y de peso que fácil podemos estar cargando 50 kilos, además de. Comandante, ¿cómo hacen para tolerar estas altas temperaturas hoy en día, en el verano? Y que además, Enami ya ha pronosticado que esta semana, hasta el 22 aproximadamente, se va a sentir esta sensación térmica de hasta 38 grados. Bueno, básicamente, nosotros nos tenemos que hidratar. El último incendio que ha sido el Código 3 en San Miguel, hemos tenido seis bomberos que han sufrido golpe de calor. Entonces, las normativas es de que nosotros bajamos el camión con todo el equipo puesto, pero ahora solamente nos vamos a poner el equipo si es que vamos a operar en el foco del incendio. Entonces, ¿para qué? Porque si no vamos a tener bomberos que ya pasó, que están con náuseas, vómitos, dolor de cabeza. Entonces, esos son problemas agregados al problema inicial que es la emergencia. Entonces, nosotros no podemos ser parte de la emergencia, tenemos que ser parte de la solución. Entonces, bajo esa premisa, bueno, nosotros ya se ha dispuesto, el comando ha dispuesto que podemos estar con nuestros polos sin el capote hasta ingresar a la emergencia. Usted me comentaba que también tiene más de 25 años en el servicio y al igual que en el 98, la sensación térmica que se siente en estos momentos es intensa. Sí, bueno, sí es bastante intensa. Entonces, las recomendaciones que se da a la población, ¿no? Por favor, hidratarse a los extremos de la vida, a los adultos mayores y a los niños. O sea, nunca hay que descuidar a nuestras mascotas. O sea, nosotros acá tenemos, fíjese, ahí al fondo está nuestra mascota. Entonces, es igual, ¿no? Tenemos que sobrehidratar a las personas y que no se expongan al sol directamente. Bien, comandante, muchísimas gracias, muchísimas gracias también aquí a mi compañero. Y Omar, déjame comentarte como experiencia propia, es que yo estoy con el traje. Poner tan solo el traje ha hecho que yo esté sudando. Yo en estos momentos me encuentro con gotas de sudor en todo mi rostro, parte de mi cabello y también en mis piernas, en mis brazos, porque como bien lo comentó el comandante, son más de tres capas, no solamente en el pantalón, sino también en el capote. Esto hay que sumarle el casco, las botas y pues el trabajo encima que hacen nuestros bomberos, nuestros hombres de rojo, es pues totalmente impresionante. Nosotros vamos a seguir conversando con ellos y sobre todo poniéndonos siempre en el lugar para poder sentir lo que ellos tienen que sufrir cada vez que van a atender alguna emergencia. Con esta información, entonces, nosotros regresamos a Estudios Centrales. Liza, María Stephanie.